Laudetur Jesu Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Oración Mariana del Ángelus, dirigida por el Papa Francisco desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, hoy miércoles 6 de enero, Solemnidad de la Epifanía del Señor. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como también a través de nuestro portal vaticannews.va. Un saludo especial a los que nos siguen a través de Facebook Live, y un saludo también especial y cordial a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy nos acompañan. Especialmente saludamos a Radio Luz del Salvador, a Radio San Camilo de Perú, a Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, a Radio María en México y en Venezuela, a Radio María en Panamá y en Paraguay, a Radio María de Alta Gracia en República Dominicana, a Radio Magna en Argentina, a Radio Paz de Miami, a Santa Teresita Radio en Estados Unidos, a Radio Televisión Diosesana de Toledo, a Canal Sur Radio y Televisión de Sevilla, a C. Telmón TV de España, a WTN Televisión y a El Sembrador Nueva Evangelización. Decíamos al inicio de la transmisión que hoy celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor, y este día la liturgia nos presenta la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículos del 1 al 6. Escucharemos también en la liturgia el Salmo 71, y el día de hoy nos presenta una segunda lectura tomada de San Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículos del 2 al 6. Mientras que el Evangelio, que seguramente será el centro de la predicación y de la reflexión del Papa Francisco, es tomado del evangelista San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12, precisamente como decíamos de esa escena que nos narra cómo los magos de Oriente, siguiendo la estrella de Jesús, llegan hasta Belén para poder adorar al niño, al niño que encuentran en un pesebre con su madre y con San José, ese pesebre que hemos contemplado recientemente en la Navidad. Con esta celebración damos a conocer nuestra, la intención de Dios de poder manifestarse ante todos los pueblos y naciones del mundo, comunicando sobre todo su designio salvífico, ese deseo que tiene Dios para toda la humanidad, de que todo el género humano pueda salvarse. El día de hoy, debido a las restricciones sanitarias emitidas por el gobierno italiano, el Papa Francisco no hace el ángel luz desde la ventana del Palacio Apostólico, sino desde la biblioteca para no poder aglomerar a la gente. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Celebramos hoy la solemnidad de la Epifanía, es decir, la manifestación del Señor a todas las gentes. En efecto, la salvación realizada por Cristo no conoce confines. La Epifanía es para todos. La Epifanía no es un misterio más, es siempre el mismo misterio, acontecimiento de la Navidad, pero visto en su dimensión de luz, luz que ilumina a cada hombre, luz que hay que acoger en la fe y luz que hay que llevar a los demás en la caridad, en el testimonio, en el anuncio del Evangelio. La visión de Isaías recordada en la liturgia de hoy reacciona en nuestro tiempo más actual que nunca. La oscuridad cubre la tierra y espesa nube a los pueblos, dice el texto de Isaías. En este horizonte el profeta anuncia la luz, la luz dada por Dios a Jerusalén y destinada a iluminar el camino de todos los pueblos. Esta luz tiene la fuerza de atraer a todos, cercanos y lejanos. Todos se ponen en camino para alcanzarla. Esto en el versículo 3. Es una visión que abre el corazón, alarga el aliento, invita a la esperanza. Por supuesto, la oscuridad está siempre presente y amenazadora en la vida de cada uno y en la historia de la humanidad, pero la luz de Dios es más poderosa. Se trata de acogerla para que pueda brillar sobre todos. Pero podemos preguntarnos, ¿dónde está esta luz? El profeta la vislumbraba desde lejos, pero ya era suficiente para llenar el corazón de Jerusalén de gozo incontenible. ¿Dónde está esta luz? El evangelista Mateo, por su parte, al relatar el episodio de los magos, muestra que esta luz es el niño de Belén. Es Jesús. Aunque no todos acepten su realeza. Es más, algunos la rechazan, como Herodes. Es Él la estrella que apareció en el horizonte. El Mesías esperado, aquel a través del cual Dios realiza su reino de amor, de justicia y paz. Él nació no solo para algunos, sino para todos los hombres, para todos los pueblos. La luz es para todos los pueblos. La salvación es para todos los pueblos. ¿Y cómo tiene lugar esta irradiación? ¿Cómo se difunde la luz de Cristo en todo lugar y en todo tiempo? Tiene su método. Tiene su método. No es a través de los poderosos medios de los imperios de este mundo, que siempre están buscando dominarlo. No, la luz de Cristo se difunde a través del anuncio del Evangelio, el anuncio, la palabra y el testimonio. Y este es el mismo método elegido por Dios para venir entre nosotros. La encarnación, es decir, hacerse prójimo del otro. Hacerse prójimo del otro, encontrarlo, asumir su realidad. Y llevar nuestro testimonio de fe de cada uno. Solo así, la luz de Dios, de Cristo, que es amor, puede brillar en quienes lo acogen y atraer a los demás. No se alarga la luz de Cristo con las solas palabras, con métodos ficticios. No, la fe, la palabra y el testimonio. Así se extiende la luz de Cristo. La estrella es Cristo. Pero la estrella podemos y debemos ser también nosotros, para nuestros hermanos y hermanas, como testigos de los tesoros de infinita bondad y misericordia infinita que el Redentor ofrece gratuitamente a todos. La luz de Cristo no se alarga por proselitismo, sino por testimonio, por confesión de la fe, también por el martirio. Por lo tanto, la condición es acoger esta luz en uno mismo, acogerla cada vez más. Hay de nosotros, si pensáramos que la poseemos, que solo tenemos que tener que administrarla. No. También nosotros, como los magos, estamos llamados a dejarnos siempre fascinar, atraer, guiar, iluminar y convertir por Cristo. Es el camino de la fe, a través de la oración y la contemplación de las obras de Dios, que continuamente nos llenan de alegría y de asombro. Un asombro siempre nuevo. El asombro es el primer paso siempre para ir adelante hacia esta luz. Invoquemos la protección de María sobre la Iglesia Universal para que ella difunda en todo el mundo el Evangelio de Cristo, lume, luz de todos los pueblos, luz de todas las gentes. Ángelos, hominio, si habis María, concepite, Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu in mulieribus y benedicta tu en la muerte. Santa María, madre de Dios, ahora pro nobis seccatoribus, nunca y en la muerte. y en la muerte. Y en la muerte. Fíat mí, segundo un verbum tú. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu in mulieribus y benedicta tu en la muerte. Santa María, madre de Dios, ahora pro nobis seccatoribus, nunca y en la muerte. Amén. E verbum caro factum est. Y en la muerte. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu en el milieribus y benedicta tu en la muerte. tu en la muerte. Santa María, madre de Dios, ahora pro nobis seccatoribus, nunca y en la muerte. Amén. Ahora pro nobis, Santa de Génitris. Udígne fichamur promissionibus Christi. Grazie a tu, Anque, sumo Domine, amente bu noces infunde. Udígne anunziante, Cristi, fili tua, incarnazione coniovi, per passione a meios et cruce, a resurrezione gloria en perducamo. Per Cristo un Domino un otro. Amén. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritus Sancto. Siguterat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amén. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritus Sancto. Siguterat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amén. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritus Sancto. Siguterat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amén. Profidelibus defuntis, riqui meternandoneis Domine. Et luxe perpetua lucha deis. Rejejant in pace. Amén. Sit nomen Domini Benedictum. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Recibamos la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Amén. Queridos hermanos y hermanas, sigo con atención y preocupación los eventos en la República Centroafricana, donde recientemente se han realizado las elecciones con las cuales el pueblo ha manifestado el deseo de proseguir sobre el camino de la paz. Invito a todas las partes a un diálogo fraterno y respetuoso, a rechazar el odio y evitar toda forma de violencia. Me dirijo con afecto a los hermanos y hermanas de las iglesias orientales, católicas y ortodoxas, que según su tradición celebran mañana la Navidad del Señor. A ellos les pongo mis más fuertes saludos de una feliz Navidad, que la luz de Cristo es nuestra paz y nuestra esperanza. En la odierna fiesta de la Epifanía se celebra la celebración del Día de la Jornada Mundial Misionera, que congrega a todos los niños del mundo. Agradezco a todos ellos y los animo a ser testigos alegres de Jesús, buscando siempre fraternidad en medio a sus amigos. Les dirijo un saludo especial a todos ustedes que están siguiendo esta transmisión a través de los medios de comunicación. Un saludo especial a la prevención de los Reyes Magos que se realiza en Polonia y en otras naciones, que se realizan eventos de solidaridad. A todos les deseo una feliz fiesta. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Con estos saludos y sobre todo con este llamado del Papa Francisco por la República Centroafricana, donde he invitado una vez más a que se siga el camino de la paz, buscando sobre todo con respeto y con fraternidad construir esa paz tan deseada. A nombre de Renato Martínez les agradecemos por su compañía, a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros y a todas las personas que nos han seguido a través de nuestros diferentes canales. Los invitamos a estar en sintonía de Vatican News a través de nuestra página web www.vaticannews.va. Que tengan una buena fiesta de Epifanía. Laudetur Jesucristus. Alabado sea Jesucristo. Laudetur 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 Jesucristo. Gracias por ver el video.